Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la Senda de los Enigmas, un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. Debatiremos sobre la teoría del egregor paranormal. Estará con nosotros Daniel Barrios presentando su nuevo libro, Relatos Paranormales. Continuamos con la sección Curiosidades y tendremos en emisión desde Colombia a uno de sus grandes historiadores, Tiberio Murcia Godoy. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues antes de comenzar el debate, empiezo yo haciendo una pregunta y comienzo contigo, Rocío. ¿Tú crees en las experiencias cercanas a la muerte? ¿Crees que pueden ser reales? Sí, yo creo que sí. Totalmente. Además que tengo... Bueno, ya contaré cuando... Es una experiencia no mía, personal, pero sí... Sí, vamos, que sí creo en ellas totalmente, vamos. Vale, pues ahora después nos cuentan la historia, oye. Menuda sorpresa. Seguro que nos sorprende, claro que sí. Juan, ¿tú crees en las experiencias cercanas a la muerte? Sí, ya te digo que hay testimonios que es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Porque aunque sabemos la teoría científica de que si cuando el oxígeno se va quedando sin cerebro produce un túnel y tal... Pero vamos, es que hay casos donde se hace referencia a varios objetos externos que de ninguna manera el que está en la cambia tumbado puede saber. Y sin embargo, se ha demostrado que sí, que algo ve y algo hay. Y como yo creo que hay vida después de la vida, no se me hace difícil creer en las ECM. Ah, muy bien. Pues vamos a hacer una cosa. Antes de entrar al debate, a mí me gustaría que Rocío contara esta historia que es cercana a ella, que nos cuente. Y después de que ella nos cuente, vamos a entrar en debate porque yo tengo varias dudas que me gustaría saber vuestra opinión. Rocío, cuéntanos qué historia nos vas a contar. Bueno, os voy a contar historias, pero no voy a decir quién es ni nada por respeto, ¿vale? Esta persona era una persona mayor. Le dio un derrame cerebral. Entonces, pues, estaba muy malito. Incluso los médicos empezaron a decir que llamara a la familia porque se estaba muriendo. De hecho, ya lo tomaban como que estaba ya, pues, desahuciado, ¿no? Él cuenta que en esa etapa, o sea, en ese, no sé cómo decirlo, en esa, bueno, en ese, de que los médicos le estaban desahuciando, o sea, incluso llamara a las familias y demás, él dice que vio el famoso túnel. Él vio a su madre. Su madre llevaba fallecida desde que él era pequeño. O sea, era muy pequeño cuando ella, tendría a él unos cuatro o cinco años, cuando ella murió, más o menos. Y de la gripe española, además, que ella murió, creo que fue así, de esa gripe. Y él dice que vio a su madre. Y que su madre le dijo que no, que volviera, que no estaba preparado. ¿Falleció mucho tiempo después? Sí, muchos años después. Vale. Curioso, porque, a ver, una de las cosas, yo, por ejemplo, vi hace poco, relativamente hace poco, un documental en YouTube, sobre las experiencias cercanas a la muerte, y había una enfermera en los Estados Unidos, que ya no creía en esto, y curiosamente dice cómo entró una persona que había tenido un accidente, que estaba entre la vida y la muerte, que lo tuvieron que operar, y salió adelante, pero cómo contaba, cuando él despertó, dijo, es que había una enfermera que llevaba tacones, y entonces, automáticamente, los médicos le decían, eso no es posible porque está prohibido operar con tacones. Y entonces dice, una de las cirujanas dice, sí, sí, yo llevaba tacones, y dice, porque justamente me avisaron para realizar esta operación y venía, que venía de fiesta o lo que sea, y dice, me cambié, me puse la bata, y dice, pero no me dio tiempo a... Y dice, y es cierto que iba con tacones, y hay personas que dicen que han llegado a ver las tijeras, que han cambiado el instrumental quirúrgico, ahí. Sí, cuenta el doctor Pertierra en una de sus entrevistas que él hizo, vamos, creo que él incluso estuvo en la operación o algo de eso. Creo que lo comentan, lo escuché hace poco, que hubo un caso en el que utilizaron un aparato quirúrgico que normalmente nadie conoce, no lo conoce nada más que exclusivamente el que opera y tal, y esta mujer le cogió, hizo referencia de que había cogido ese aparato, y es un aparato que ni se sabe el nombre ni sabe nada. O sea, que es una cosa interna que tienen eso allí, que ni los otros médicos que no se dedican a la cirugía lo conocen. Y que esta mujer identificó ese aparato, vamos, de hecho, yo mostré a él, y esta mujer estaba dormida, o sea, ni pudo ver el aparato ni pudo ver nada. Vale, pues a mí me surgen varias dudas, yo no he tenido nadie cercano ahora mismo que recuerde, que haya tenido una experiencia de estas, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, en primer lugar, voy a proponeros una de las primeras dudas, a ver qué es lo que pensáis. La primera, la falta de patrones respecto a esa visualización. Hay personas, creo que tú me lo comentaste, Juan, en alguna ocasión, que ven un túnel, otras ven una luz, unos ven seres de luz, mucha gente dice que es como un estado de paz, pero cuidado, también hay experiencias que son desagradables. Hay experiencias bastante negativas. Hay una falta de patrones, no hay una coincidencia. No, el patrón es todo el mismo, que tienes que hacer un camino, una especie de camino, que tú sales de tu cuerpo y tienes que realizar un camino para llegar a ese otro lado. En ese otro lado, pues ya depende un poco de las creencias de cada uno, le puede estar esperando su familia, le puede estar esperando ángeles de luz, en fin. Pero que, o sea, digamos que la coherencia es bastante coherente, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, la coherencia... La coherencia, tú puedes ver un túnel, tú puedes ver una luz al fondo, tú puedes atravesar un bosque. O sea, lo que se trata es de que tú tienes que emprender ese camino de tu cuerpo al más allá, al otro lado. Tú, respecto a tus creencias, pues te lo puedes imaginar de la forma que a ti te entre en la cabeza. No, no, es que yo, vamos a ver, voy a dar un poco por sentado, que si tú realmente puedes abandonar tu cuerpo, lo que abandona tu cuerpo es la conciencia, es decir, no tienes imaginación, lo que ves lo ves o no lo ves. Sí, pero tú estás confundiendo lo que es una ECM con un viaje astral, Luis. Pero es que para mí la base... No, es que no tiene nada que ver, es distinto. Pero ¿por qué si muchas veces se sostiene que el viaje astral es precisamente el desdoblamiento del alma? No, porque tú en el viaje astral sigues atado a tu cuerpo, tu cuerpo está vivo, y sigues atado a tu cuerpo, o sea, tú no sales de este plano, tú estás en este plano, pero tú estás viendo, según tu experiencia, que tú me has contado algunas veces, que atraviesas el piso de arriba, que estás viendo el piso de arriba, pero tú no sales de este plano. Aquí de lo que se trata es que tú vas al más allá, sea el más allá, otra dimensión, sea lo que sea, pero tú estás pasando de este plano al otro, no tiene nada que ver con un viaje astral. En el viaje astral tú no sales de este plano. ¿Tú qué piensas, Rocío? Pienso lo mismo. ¿Tú crees que realmente cuando las personas que han tenido esa experiencia, ¿para ti es fiable ese testimonio? Sí, sí, porque además que él decía, como tantos testimonios hay, de que él no sentía miedo. Veía el túnel, la luz al fondo del túnel y veía a su madre. Es que les cambia la vida. Normalmente el que tiene una buena experiencia, ECM, es que le cambia la vida. O sea, se vuelven más místicos, valoran más la vida que tienen y lo principal es que no le tienen miedo a la muerte. Hombre, no le tendrán miedo los que no se hayan encontrado con algo desagradable, porque estamos hablando de experiencias de gente que ve sombras negras. Hay muy poquitas experiencias que sean negativas, las hay. Efectivamente, y claro, imagínate lo que es vivir una ECM negativa, que la idea que se te queda en la cabeza es que cuando tú te mueras vas a ir a vivir ese infierno, ¿no? Pero son las menos. Pero al que tiene una buena experiencia, que llega a través al túnel y que le está esperando, o bien su familia, o bien seres de luz, o lo que sea, pues claro, pierden miedo a la muerte. Dice, bueno, ya sé lo que me espera cuando me muera, ¿no? Vale, pero dentro de intentar, yo sé que es complicado, pero racionalizar un poco ese tema, yo sigo preguntándome, porque además he visto testimonios en vídeos de, no, no, justo antes de llegar al túnel yo no vi ningún familiar, vi una persona que yo no conocía de nada y que me decía que tenía que volver. A ver, para mí no tiene sentido eso, tiene más sentido que venga tu abuela a recogerte a que venga una persona que no conoce nada, si intento racionalizarlo, ¿no? Pero claro, pero es que eso va en las circunstancias de cada persona. Es que todas las personas no tienen la misma relación con sus familiares, no tienen la misma relación con sus abuelos, no se le ha muerto la misma gente, o sea, es que depende un poco de las circunstancias de cada persona. Claro, eso es una forma de pensar de que a ti, cuando tú te mueras, a ti te va a recoger alguien, sea quien sea te va a ir a recoger, tú no te vas a ir solo, puede ser un familiar, puede ser un sed de luz, puede ser... Que no tiene por qué ser esa familiar, o sea, digamos, es la manera de algo, un guía que a ti te muestra ese camino, tú lo puedes interpretar como un familiar para que para ti sea, digamos, más cercano, lo puedes interpretar como cualquier otra cosa, pero de lo que se trata es que hay un guía que a ti te lleva y te hace cruzar ese camino. Bueno, si tú no estás preparado para quedarte allí, pues te dice que tienes que volver. Pues a ver, es que eso la interpretación la hace cada cerebro, hace su propia interpretación, esto es lo mismo que la teoría, hablando de las experiencias extraterrestres, que cuenta el amigo Caravaca, ¿no? O sea, que tú estás viendo un objeto y tú lo interpreta de tal manera que lo puedas entender. Entonces yo creo que esto tiene que ser algo parecido. Tú lo que ves es un camino iniciático, que tú tienes que atravesar un camino para llegar a una luz, para llegar a otro lado, donde hay un guía que es el que te va a orientar, te va a decir, pues tú tienes que volverte o tú tienes que seguir. Eso tú lo idealizas a tu forma, tú puedes ver a tu abuelo, puedes ver a tu tía, a una persona allegada que haya fallecido hace poco tiempo. Pero eso es tu cabeza la que lo puede hacer. Lo que interesa, creo, en esta experiencia, es que realmente cuando una persona fallece, va a otro lugar, no desaparece. Y eso es lo que hace que los testigos, pues le pierdan el miedo a la muerte, le pierdan el miedo a ciertas cosas y entren, digamos, en un estado más espiritual, más místico. Vale, pero entonces estamos de acuerdo que no podemos dar por sentado, que entonces el testimonio que te dan es 100% correcto. Es decir, estamos hablando de una interpretación de esa persona. Claro, por supuesto, si es que los testimonios son siempre interpretaciones. O sea, tú ahora vas a hablar con un testigo de cualquier cosa, me da igual el fenómeno que sea, y a ti te hace esto. Tú vas dentro de un año, digamos, el fenómeno va a ser el mismo, pero la interpretación que él le dé va a haber variado. Porque con el tiempo lo vas idealizando, le vas agregando cosas de tu cuenta. Es inevitable. ¿Tú qué lo que piensas, Rocío? Bueno, yo pienso, pues eso, que sí, que no tiene nada. A ver, cada uno tiene su forma de ver esas cosas, ¿no? Porque depende de la... Como dice Juan, de lo que interpretes, ¿no? Porque, claro, hay tantos fenómenos y tantas historias que cuenta la gente que... Pero eso sí, lo que yo veo es que todo va ligado a una cosa, que es que tienes que hacer el viaje. Sí, eso, mira, eso sí sería, yo creo, que uno de los patrones comunes, o de los pocos patrones comunes que sí que encuentro en esas experiencias. Pero ahora yo voy a poneros otra duda. ¿Tú, Juan, has sido operado en varias ocasiones? ¿Has sido operado? ¿Estás operado? Sí, no, a mí lo único que me ha operado es ponerme un tornillo en un... Vale, ¿estamos hablando de anestesia general? Eh... no. Vale, ¿nunca has sido anestesiado? Sí. Sí, eso es algo que doy. ¿Has tenido anestesia general en alguna ocasión? Tú, Rocío, anestesia general. Vale, yo también. Aquí suelto la duda. ¿Qué diferencia hay entre una persona que está anestesiada al borde de la muerte que una persona que no lo está? Y os explico por qué. Te voy a decir por qué. Cuando a ti te anestesian, te apagan. De hecho, tú no puedes... Dicen que con las anestesias tú no puedes soñar. Te están apagando completamente. Es decir, es un tiempo que no existe. Tú cuando despiertas no sabes si han tardado cuatro horas la operación o siete horas. Y tú, durante esa anestesia, no estás. Es lo que sostienen los cirujanos y tal. Precisamente esa es la diferencia, Luis. Sí, pues os voy a decir una cosa. Que tú con la anestesia no te acuerdas de nada. En estos casos sí que te acuerdas. Te acuerdas de un viaje que haces al otro lado. Y que te encuentras a tu abuelo que te está diciendo que le tienes que volver. Pues fíjate, os voy a decir un caso mío. Además que ese es mío propio. Una de las veces que me hicieron un legrado, me durmieron entera. Y estuve soñando, Luis. Dicen que no se... Creo que dicen que no se puede... Estuve soñando. De hecho, a mí me durmieron dura. Porque era un legrado, entonces la anestesia fue diez minutos. En general, pero diez minutos. Cuando yo desperté, que me despertó la enfermera, la dije, hostias. Además que me despertó del sueño ella. Yo estaba soñando y le dije, coño, estaba soñando. Y la enfermera me dijo, no puede ser. Y la dije yo, te juro que estaba soñando. Y se quedó blanca. No supo qué decirme. Dice, ¿cómo puede ser? Digo, te juro que estaba soñando. Además que de estos sueños reales, que parece que lo estás viviendo, ¿no? Un sueño muy, muy real. Yo cuando la anestesia, que me la hicieron en una colonoscopia, de hecho, yo no me acuerdo de nada. Yo sé la cuenta atrás que te hacen y ya me cogí y me desperté. Claro. Pues eso es a lo que... Yo no me acuerdo de nada. No he soñado, no... No, 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 es que te apagan. Siempre he dicho que es un tiempo que no existe. Porque tú cuando duermes de manera natural, Juan, tú estás durmiendo, pero no estás apagado. Tu cerebro está funcionando, estás soñando, pero sin embargo, con la anestesia general te están apagando. Y te digo una cosa. Yo lo que no entiendo es la falta de patrones. Es decir, estamos diciendo que tú no podrías tener una ECM anestesiado totalmente por una rodilla y sí la puedes tener si estás a punto de morirte del corazón. Es algo que... Es a lo que voy. No me cuadra. Claro, pero ¿por qué tú lo estás ligando a la anestesia? Hombre, por supuesto. Es que a nadie le intervienen ni de vida si no hay una anestesia de por medio. A ver, cuando se dice una ECM es cuando digamos que hay una parada. Te siguen. Lo único que es una parada de corazón. O sea, digamos que no funciona. Tu anestesia tú sigues respirando, sigues teniendo tu corazón latiendo. No, en una ECM el corazón se para. El corazón se para. Porque es cuando te dan por muerto. Puede durar unos segundos, puede durar unos minutos. En ese momento de la reanimación, que hay que reanimarlo, es cuando tienen la ECM. No conozco ninguna ECM que hayan tenido por una anestesia. Vale, vale, es a lo que voy por preguntar. Es cuando esa persona clínicamente, no la dan clínicamente por muerto, porque tiene actividad cerebral, indudablemente, pero es cuando ya consideran que tiene una parada. Que tiene una parada, que se la para el corazón, que no está respirando. Vale, fíjate. Tú me has dicho que esa reanimación puede durar perfectamente unos segundos. Y unos minutos. O unos minutos. Hay personas que han reanimado, bueno, ya otros experimentos que han hecho. Vamos, experimentos. Sino algunas reanimaciones que se han hecho con bastante más tiempo, pero por medio de hielos y de... Vale, sin embargo, dura unos minutos, sin embargo, sí que hay testimonios que dicen que a ellos les ha parecido estar ahora fuera del cuerpo. Es decir, incluso el espacio-tiempo no concuerda con nuestra realidad. Pero bueno, es que estamos hablando de que vas al otro lado y sabes tú cómo es el otro lado. Yo no lo sé. Me encantaría saberlo. Pero no lo sé. Rocío. Bueno, el otro lado no se sabe... Es que no hay tiempo. Es que ten en cuenta que el tiempo es una medida que tenemos nosotros en nuestra... En la Tierra. En la Tierra. O sea, no tiene por qué funcionar en otra dimensión el tiempo igual. En otra dimensión no hay tiempo. No existe el tiempo. Sí, yo me vuelvo un poquito a la teoría. Mira, fijaros, ya cuando fallece una persona que fallece... O lo que dices tú, que a lo mejor luego de alguna manera ha regresado... Muchos científicos concuerdan en que justo antes de fallecer... O sea, cuando fallecemos, hay unos 30 segundos, un intervalo, que es cuando dice la gente que pasa la vida, que puede ver la vida de por medio y tal y cual... Pero realmente dicen que es una reacción cerebral. Que no es nada sobrenatural. Que va dentro de ese estado, ¿no? Entonces ahí es cuando a mí me crea la duda. La mente es cuando me crea la duda. Y además, es que te digo más. Por ejemplo, no sé si sabéis que cuando una persona fallece... Muchos vemos las películas y se le corta la respiración a la persona y muere. No, no es así. Si tú lees lo científico, realmente, en la muerte, justo antes de morir, el cuerpo intenta que tú no lo pases mal dentro de lo que... Entonces, lo primero que se produce es una ceguera... Se agregan una serie de hemorfina o hemorfina que supuestamente, o sea, lo que te hacen es hacer más lluvia de... De hecho, justo antes de morir, te quedas ciego. Porque yo ya lo he leído. Claro, y ahí es donde dicen que el efecto túnel es cuando se está apagando y tal. Eso. Si en eso estamos de acuerdo, que científicamente eso, hecho hecho, se puede demostrar. Ah, lo que no puede demostrar es cuando una persona supuestamente está fallecida y te está diciendo lo que hay encima de un armario de... en otra sala, o como ha comentado la compañera Rocío, que entra una enfermera, que entra urgente y... o sea, urgentemente y entra con unos tacones porque se ha ido de fiesta, cuando esa persona está inconsciente completamente porque de hecho está con una parada cardíaca. Claro, pero tienes que tener en cuenta que hay personas que ni siquiera llegan a ver el túnel, simplemente han visto a la gente operándole. No, normalmente las ECM siempre ven el túnel. El túnel o de algún modo siempre llegan a ese lugar y en ese lugar los devuelven. Por lo menos todos los testimonios que llevo nunca. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, totalmente. Oye. Sí, 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 sí. Ojalá nunca tengamos nada lo suficientemente grave como para... porque oye, por mucho que de tranquilidad, según tú dices, yo prefiero no pasar por ello. Yo si vuelvo... Ya nos ha fastidiado, Juan, pero... A mí me garantizan volver, yo no tengo problema. Por conocerlo. Oye, eres muy valiente tú, macho. Muy valiente. Muy valiente. Pero tío, si tú sabes que yo por experimentar me he metido en los mayores líos... A ver, si realmente esas experiencias son tan sumamente realistas, yo concuerdo con los testigos, que claro, efectivamente, claro, cuando regresas, regresas con otro punto de vista, ¿no? Es decir, bueno, ya no tengo por qué tener... ya sé lo que es, porque ya sabes que cuando te vayas vas a volver seguramente a pasar por algo parecido. Pero claro, a mí me quedaría siempre la duda de, ¿esto que he vivido es real? Sí que es cierto. Cuidado, yo no pongo en duda los testimonios porque hay demasiadas concordancias, el tema de que yo he visto estas tijeras de cirujano, he visto... y es que ha coincidido con la realidad. Y seguramente muchos casos se han quedado en el trastero precisamente porque ese testigo ha dicho, bueno, es que esto no es real, es que esto me lo he imaginado yo. A raíz de que se han empezado a investigar las ECM y a raíz de que digamos que se ha hecho un poco público y que ya se ve de una manera menos magufa como se veía antes, la gente lo cuenta. Pero antiguamente las sabían y lo que pasa es que claro, que da miedo contarlo y luego encima puedes imaginar, no, no, es que me ha pasado esto a mí, pero debe ser que estaba soñando. Pero por ejemplo, mira, ahora voy a contar una historia personal para que veáis qué es lo que a mí me crea duda, pero antes habéis oído hablar también de que hay personas que, muchas personas dicen que justo antes de fallecer, oye, pues he visto que están al lado mío unos familiares, que están como esperándome, que me están como tranquilizando, eso lo hemos escuchado, que hay una serie de entidades que rodean la cama del hospital y parece que están como con ellos acompañándoles en esos últimos momentos, yo lo he escuchado muchísimas veces. Pero eso es otra cosa. O sea, que estás a punto de fallecer, estás teniendo una experiencia cercana a la muerte. No, 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 no. Hombre, yo lo veo de esa misma manera, tú estás contactando con ese otro lado. A ver, no, eso que tú estás diciendo son testimonios de gente que va a morir muy prontamente y que de alguna manera tiene una serie de visitas de sus familiares allegados que han fallecido, que están en el otro lado, digamos para hacerle el tránsito más fácil. Pero no hay ningún túnel, no ha fallecido esa persona, esa persona está consciente, está durmiendo. Vale, pero sí. O está durmiendo, está despierta, pero está consciente. Ya, pero sí. No hay una parada, no es una ECM, no es una experiencia cercana a la muerte. Ya, pero Juan, sería un testimonio real para esa persona. Sí, claro, por supuesto. Vale, pues te voy a poner yo en duda esos testimonios y te lo voy a decir de primera mano. Mi abuelo victoriano tenía Alzheimer. Vamos a tener en cuenta ese patrón. Tenía Alzheimer. Yo recuerdo meses antes de fallecer, yo fui a verle y resulta que llega mi abuela y dice, mira lo que dice tu abuela, que al lado de una estufa hay un hombre que no conoce nada, que no conoce nada y que le está y que le habla, pero que no le conoce de nada. Dice unas cosas, claro, la cabeza que le falla. Bueno, vale, estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque no tendría mucho sentido que tú vieras a una entidad que no conoces. Y sin embargo, los testimonios de las ECM están repletos de entidades que les están esperando y que no conocen de nada. Es que a mí lo que me extraña es ¿por qué te va a venir a recoger alguien? Pero es que la alucinación es un efecto directo del Alzheimer, Luis. Lo mismo que una psicopatía. Lo mismo que una persona que tiene una paranoia. O sea, tú estás viendo una alucinación, pero eso no tiene por qué ser real. Es una alucinación dentro de tu cabeza. Vale, yo no lo sabía, pero yo te puedo asegurar que la única vez que la pasó a mi abuelo, mi abuelo no ha alucinado, simplemente perdía la memoria. Sí, pero a ver, yo por ejemplo, tengo un caso muy cercano, no familiar mío, pero muy cercano, es de una mujer que está, no sé si es Alzheimer, pero vamos, es demencia, y está viendo constantemente gente en su casa, gente tal, de hecho es que ahora lo han tenido que llevar a una residencia. ¿Por qué? Porque ya la mujer, ya es que era desesperante, porque siempre tenía gente en la casa y me van a coger y me van a llevar y me van a... Pues son alucinaciones, pero eso es de la mente, no tiene nada que ver con una ECM. Es que una ECM es exclusivamente cuando una persona está cercana a morir. O sea, que ha tenido una parada, una parada cardíaca, de alguna manera, que esa persona digamos que está muerta, muerta. No está clínicamente muerta porque tiene actividad cerebral, pero está muerta. Y esa persona es donde vive esa experiencia, pero ni la viven con la anestesia, ni la viven en un sueño, ni la viven cuando está enfermo que se va a morir en tres días. No, 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 eso son otro tipo de experiencias, eso no son ECM. La ECM exclusivamente cuando la persona está en una parada, y entonces es cuando reviven ese túnel. Es que son cosas distintas. Otra cosa son la gente que va a morir, que de alguna manera, porque eso sí se sabe, que una persona cuando va a fallecer muy pronto, tiene una especie de lucidez, de lucidez, aunque tenga Alzheimer, aunque tenga alguna enfermedad mental, tiene una especie de lucidez en el cual hay muchísimos testimonios que ve a un familiar fallecido, muy allegado, que viene, digamos, a decirle, no te preocupes, que yo voy a hacer el camino contigo. Fijaros a todos los oyentes de Vía Incógnita, que intento hacer preguntas trampas para ver si les pillo, y no les pillo, no les consigo terminar de asombrar a Juan nunca, porque siempre tiene respuesta, yo es que no me lo explico. Luis, tenías que vivir unos cuantos años más para llegar a sorprenderme. ¡Ay, madre mía! Te faltan años de experiencia. ¿Tú no sabes qué Juan es en la psicolopedia? No, no, ya lo veo, no le pillo, Rocío, no le pillamos, ¿eh? Por eso yo le llamo, le digo que es mi papá del misterio. Es que he vivido muchos años. Bueno, pues vamos a ver si en la siguiente sección le podemos pillar, porque también tengo dudas. Tiene agrada de pillarte, Juanito. Todos quieren pillarme, el compañero Iguarra también quería pillarme el otro día. No obstante, a todos los oyentes de Vía Incógnita, si queréis dar vuestra opinión, ya sabéis que el correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografía fantasma.gmail.com, todo junto y sin acentos. Entonces, enviadnos vuestros comentarios al correo electrónico y estaremos encantados de que podáis participar. Y ahora vamos a dejar esta sección y vamos a entrar, vamos a estar ahora dentro de... Después de la pausa con todos vosotros, porque vamos a hablar de Gregor, del famoso Gregor paranormal, que yo creo que también va a traértela. ¡Hasta ahora, amigos! Estás escuchando Vía Incógnita Bueno, ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros en Vía Incógnita y ahora vamos a tocar un tema diferente. Vamos a hablar del egregor. Muchas personas que estaréis escuchando el programa hoy diréis, ¿qué narices es eso? Porque la verdad es que, aunque está dentro de la parada biofísica, es un término bastante desconocido, bastante anónimo. Simplemente os lo voy a explicar muy por encima. El egregor paranormal es la teoría en parapsicología que defiende que un fenómeno paranormal podría ser provocado inconscientemente por la mente de una persona. Y, precisamente, vamos a hablar de ello. Comenzamos. Rocío, comienzo por ti. ¿Tú crees que una persona podría provocar algún tipo de fenómeno paranormal en plan de audios, etcétera? ¿Provocarlo? Sí. Inconscientemente estamos hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ¿tú crees que realmente nuestra mente tiene el poder de poder reflejar algo que nosotros no estamos pensando o que no? Sí, y de atraer algún espíritu, claro. De atraer, sí. Pero cuidado, es que esta teoría sostiene que no, que es que son las personas las que lo están provocando en un momento dado. No, 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 no. Tú lo atraes, la persona lo atrae. Juan, ¿qué es lo que piensas? A ver, el egregor es un... Lo que trata, lo que consiste es que no una persona. Normalmente suele ser una actividad en un lugar o varias personas a la misma vez haciendo, digamos, mentalmente. Lo que dice la teoría es que puedes concebir un ser paranormal. Pero es totalmente, digamos, concebido por tu mente. E interactúa perfectamente como si fuera un fantasma, pero que es una cosa inventada. Esto, la génesis de esto fue el experimento Phyllis. Cuéntanos, cuéntanos un poco. Pues el experimento Phyllis fue en 1972. El doctor Owen, que es un afamado parapsicólogo en aquel momento, lo que hizo con su equipo es... se metieron en una casa y entonces ellos, digamos que empezaron a crear un fantasma. O sea, empezaron a hablar de una persona fallecida, le inventaron una historia, le inventaron un nombre, fueron durante bastante tiempo allí, empezaron a hacer pruebas y curiosamente empezaron a recibir psicofonías e interactuaciones de ese supuesto fantasma que ellos se habían inventado completamente. Vale, estamos hablando, para que les quede claro a todos los oyentes, de una historia inventada desde cero. Es decir, supuestamente esa casa no estaba encantada ni nada que se le parezca. No, 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 nada. Bueno, pues yo mi pregunta es, ¿cómo saben que no estaba encantada? Es que a mí eso es lo que me produce un poco... Claro, yo ahora mismo llevo y le digo a Rocío, Rocío, te voy a meter para hacer este experimento en una casa y te puedo asegurar que allí no ha pasado absolutamente nada. Y ella empieza a recibir fenómenos. Una cosa es que la casa no está encantada y otra cosa es que el terreno tenga algo que yo desconozco. Aquí en concreto le dieron un nombre, le dieron una historia. Una historia con unos acontecimientos que fueron sucediendo. Y por lo visto, esta entidad que le respondía, no sé si por medio de psicofonía o por medio de cualquier otro tema, creo que hicieron también sesiones de espiritismo, o uija, o sea, una serie de cosas. Y todas las respuestas... La uija es normal. Es normal porque ellos ya saben la historia, ¿no? Pero, por ejemplo, en una psicofonía, creo que habían referencias a ese personaje que ellos habían inventado. O sea, ellos hacían preguntas y respondían al nombre ese que habían inventado. Hablaban de su mujer fallecida y correspondían a lo que ellos habían inventado. O sea, digamos que todo lo que interactuaba era en cuestión de este fantasma. Que es un fantasma completamente inventado por ellos. Claro, lo que hacen es provocar una sugestión. Una sugestión colectiva, pero que llega a provocar efectos físicos en los aparatos que ellos estaban experimentando. Claro. Pero, Rocío, ¿tú piensas... ¿Tú crees que inconscientemente una sugestión podría dar una respuesta inteligente? Es que, cuidado. Es que yo, sinceramente, yo no lo creo. O sea, yo fíjate que siendo consciente... Tú imagínate que nosotros, Rocío, hiciéramos ese experimento y nos metiéramos en un lugar y nos inventáramos una historia. ¿Me vais a decir que esas respuestas las hemos provocado nosotros con un tono de bol que no es el nuestro porque es una psicofonía y está dando una respuesta inteligente a una historia que nosotros hemos inventado? ¡Hombre! En este experimento funcionó. Y hay otros casos donde se atribuye un egregor. Yo voy a plantear un debate. Vale, vale. Adelante. Yo voy a plantear un debate con una curiosa, digamos, teoría que me dio una buena amiga nuestra, Sheila, de los exploradores del misterio. De aquí le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Entonces me comentó... Porque, a ver, todos conocéis el Alamín. Todos habéis vivido experiencias en el Alamín. Entonces me dijo si vosotros habéis tenido tantas experiencias allí porque han ido muchos grupos de experimentación allí y han contado que han tenido sus experiencias y tal pero hasta el punto de lo que ha tenido Omega 4 allí no conozco a nadie, ningún otro grupo que haga referencia a tanto. Tampoco han hecho tanto tiempo. Eso es. Vale. Entonces me comentó ¿No puede ser que, por ejemplo por ejemplo el ser, el espíritu o el fenómeno que nosotros llamamos Chelo en una casa determinada no haya sido un egregor que hayáis formado vosotros al visitar tanto esa casa y al hacer tantos experimentos allí? Pues yo creo que no porque yo había tenido experiencia con una mujer en esa casa precisamente antes de conocer yo a Omega 4. Pero yo recuerdo a mí a ver, yo ni lo doy por bueno ni lo doy por malo pero como yo le dije a Sheila digo, Sheila le voy a dar una vuelta y todavía sigo dándole una vuelta porque yo voy recordando cronológicamente nosotros cuando empezamos a experimentar allí esa casa era totalmente anónima allí fue una curiosidad que una vez pusimos una grabadora y aparecía lo que parecía al llanto de un bebé y por eso centramos la atención en esa casa en un principio la historia por medio de la sensitiva que venía en aquel momento que era Sonia era la historia de una mujer supuestamente una especie ella la llamaba bruja o sea una curandera cualquier cosa que había tenido un un problema con un niño en una de sus experiencias y ese niño había fallecido y que esa mujer había sido ahorcada allí por por todo el pueblo esa es la historia que nos contó Sonia todo el pueblo por digamos en reprimiento por haber muerto ese bebé ahorcaron a esta mujer esa es la historia de Sonia no concuerda absolutamente nada con la vida del pueblo eso lo tengo que decir porque hemos investigado de sobra lo que es esos 40 años que ese pueblo estuvo óptimo por eso nosotros siempre lo hemos achacado a una época muy anterior ¿no? pero bueno nosotros de Chelo ni de nada eso sabíamos nada nosotros empezamos la historia de Chelo en una parafonía que creo que es bastante clara que preguntamos ¿cuál es su nombre? y hay una voz de un hombre que no es de ella que dice Chelo B a raíz de ahí nosotros empezamos ya a experimentar con Chelo según íbamos gradualmente la presencia de Chelo fue aumentando hasta tal punto que las últimas veces no las últimas últimas pero digamos entre medias de toda esta experimentación fue una progresión tal que nosotros sabíamos que siempre que íbamos a ir a ese sitio íbamos a tener interactuación con Chelo y Chelo aparecía y a Chelo no anotábamos interferían los aparatos interferían en la en la sesión esa que tuve yo con la vela vale Rocío por favor fíjate lo que está contando el compañero tú acabas de decir que tú crees que no porque tú antes de estar con Omega ya habías sentido algo por favor cuenta esa experiencia pero habías sentido la presencia allí la presencia yo la ¿qué ocurrió? cuando intentes recordar ¿qué es lo que pasó? yo cuando fui allí lo voy a contar así un poco voy a abreviar sí bueno lo que tú recuerdes o lo que tú quieras yo cuando entré allí la primera vez que yo pisé ese pueblo yo entré en esa casa precisamente yo no a ver yo conocía Omega 4 pero yo no conocía la historia de Chelo ni nada de nada yo recuerdo entrar en esa casa en aquel tiempo no la conocíamos ni nosotros sí sí ya ya una vez sí de la única vez que no conocimos que fue en la barranca en la barranca que fue la por eso digo que no y ahí comentamos algo nosotros de Chelo no porque fue después no ahí no comenté así nada de Chelo por eso yo no sabía nada de Chelo ni de leche yo lo único que sé que entré en esa casa y es no la vi yo Verna Chelo la vi con Omega 4 pero escucharla su voz la escuché antes de estar yo en Omega 4 vale pero fijaros lo que está diciendo Rocío te voy a dar una contradicción si realmente fuera un Egregor dice Rocío que él ya llegó en cierto momento ya con Omega 4 a verla y en este caso ya no sería eso efectivamente yo no creo yo creo bueno si vamos a decir que el Egregor puede meter una psicofonía de acuerdo pero que gracias a un Egregor tú puedas ver por muy sensitiva que seas perdona que te diga estamos hablando ya de no sé Juan o sea yo creo que vale vamos a intentar decir que ciertos fenómenos sí pero hombre si ya estás viendo una mujer qué pasa que te la estás imaginando o te la estás no o sea hay algo que nos cuadra ahí vamos a ver lo que se trata de un Egregor es de provocar una entidad una entidad provocarla inventar una entidad y provocarla y que esa entidad empiece a existir ese es el Egregor que tú idealizas una entidad y esa entidad empieza a vivir empieza o sea es como si naciera y esa entidad ya interactúa independientemente por su cuenta no es que te la tuve contigo porque todo sería su gestión tuya sino que pueden actuar con cierta gente que vaya a ese sitio después pero vamos a ver es una entidad que tú provocas allí ese es el Egregor voy a intentar haceros una pregunta a los dos voy a hacerse la Rocío a ver qué piensas y luego contestas tú Rocío si nosotros nos intentamos experimentar de esta manera nos inventamos una historia vamos varios días a un lugar y resulta que tenemos parafonías con un tono de voz que nosotros no sabemos quién es etc etc aunque responda inteligentemente ¿tú pensarías que es un Egregor o estarías pensando que realmente has topado con otra entidad? hombre yo sabría si es una entidad o no no si fuera un Egregor tú no lo sabrías es que porque es una entidad porque sería una entidad no tiene que haber una diferencia Juan no no hay diferencia lo que es la teoría del Egregor no hay absolutamente ninguna diferencia porque tú has inventado y esa entidad está viva e independiente y te contesta deja audios pero te contesta a ti y si va tu vecino mañana con una grabadora le deja los audios y no puede ser y eso ¿por qué? porque has creado una entidad que está ahí pero no puede ser que sea a lo mejor una entidad que ya estuviera allí que adquiere esa identidad que tú le has dado puede ser fíjate voy a poner un ejemplo nosotros sabemos como investigadores que hay muchos grupos que van con la Spirit ¿qué pasa con la Spirit? todos sabemos lo que pasa con la Spirit que sale en frecuencia de radio y a lo mejor sale un nombre y ellos seguían por ese nombre ese nombre no existe pero sin embargo hay una entidad que responde a ese nombre no sé si me explico si, ya estás hablando de otra entidad que burlonamente adquiere la identidad que tú le has dado o sin embargo que esa entidad le dé igual cómo le llaves con tal de que le hagas caso sí pero espérate porque es que Juana no lo descarto tampoco no, no pero a ver la teoría del egregor es lo que yo te estoy diciendo tú por medio de la mente por medio de la mente de la sugestión de lo que tú quieras tú creas una entidad y esa entidad en el momento que la creas ya es independiente de ti ya si va otra persona a experimentar allí puede tener la fenomenología con esa identidad aunque tú no estés porque si tú estás en ese momento claro ya podemos estar hablando de una sugestión tuya claro entonces no esto se crea una entidad independiente ahora la teoría que dice Rocío perfectamente puede ser válida que haya habido otra entidad allí y haya adquirido esa identidad que tú le has dado es una buena teoría Rocío no había pensado yo en ella pero es muy buena teoría sin embargo cuidado Juan es que me estás diciendo que ese egregor creado por una serie de personas prevalece cuando ellos ya no están en el sitio no tiene sentido o sea tú que creas es que ese es el egregor es que yo tenía si no sería una sugestión colectiva no no yo pensaba que esos fenómenos duraban mientras la gente estuviera dentro de esa casa y cuando se fueran desaparecidos fenómeno o sea tú crees que prevalece a ver yo no creo ni dejo de creer yo te estoy diciendo lo que es la teoría del egregor vale que yo no creo yo personalmente a ver yo le voy dando vueltas no creo por muchas cosas porque como yo le contesté a Sheila digo Sheila es que nos han pasado muchas cosas allí no solo en casa de Chelo nos han pasado en otros sitios hemos sido testigos de 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 fantasmogénesis hemos sido testigos en otras casas de otra serie de cosas que a ver sería un egregor enorme que embarcaría todo el Alamín entonces por eso es por lo que me descuadra a mí esta historia pero que no descarto no descarto en absoluto que toda la historia de Chelo pueda corresponder de alguna manera a eso no lo termino de descartar ahí está el debate yo como ya te he dicho que cuando estuve la primera vez en el Alamín escuché la voz de una mujer y de hecho yo cuando como yo recuerdo más o menos la voz que tenía esa mujer cuando a mí me hablaba y luego las psicofonías que saca Omega 4 es la misma voz por lo cual es un antita que había allí ya claro pero es que lo que se está hablando respecto a la teoría del egregor yo lo que veo que si realmente es así y funciona lo del egregor cuidado tenemos una línea muy fina en poder distinguir lo que es realmente paranormal y lo que hemos creado nosotros te explico por qué y esta vez a ver qué piensa primero Rocío y luego me dices qué es lo que piensas tú Rocío acuérdate cuando estuvimos en la aldea del silencio ¿vale? ¿vale? topasteis con dos supuestas entidades uno que se llama Antonio su hijo que se llama Alberto creo que era pero en la aldea del silencio esto no funcionaría así perdona ellas ya contactaron con algo que daba un nombre si ellas el siguiente día vuelven preguntando por esos nombres ¿quién no te dice que tú estás creando inconscientemente una historia en torno a ese nombre? pero no en un día para el experimento Philly se necesitaron bastante tiempo de ir a hacer esas sesiones bastante tiempo hasta que empezó a responder esa entidad no es de un día no llego yo hoy aquí y me imagino un fantasma me piro y vengo mañana y ya está el fantasma aquí no funciona así a ver el proyecto Philly es una pregunta porque yo no estoy segura se hizo en una cárcel o algo así ¿verdad? no, no se hizo en una casa en Toronto en Canadá fue en una casa en una casona en una mansión sí, una mansión vale, es que yo no sabía si había sido una cárcel porque algo había visto pero no recordaba una mansión abandonada en Canadá y a ver y costó tiempo o sea no es que vayamos nosotros a la aldea del silencio un día y cuando vayamos mañana nos encontremos a la entidad que estuvieron viendo Rocío y Santi no la encontremos allí no eso no sería un egregor sería una entidad el egregor necesita un tiempo pero cualquier persona que conozca esta teoría te puede decir es que claro habéis ido mucho a la aldea del silencio y habéis preguntado por las mismas entidades no abrís vosotros es que ahí por eso digo que hay como una final pero es que pero es que está ahí esa línea es que el egregor la teoría del egregor está ahí y desde el vamos ya se conocía de antes ya se conocía antes pero digamos que este experimento que se demostró porque es que se demostró porque es que tenía las psicofonías grabadas que se demostró este efecto entonces a partir de ahí digamos que es el génesis de que en parapsicología entrar a este término de egregor y entonces estudiar es una cosa que se está estudiando y no se descarta es una teoría más ¿tú crees que si si fuera correcto el egregor podría echarnos por debajo? yo que no creo en el egregor o sea Rocío tiene una opinión diferente ¿tú crees que? además yo lo que opino yo personalmente es que una persona o varias personas sugestionadas pueden atraer a entidades sí un estado alterado además que yo lo sé por experiencia propia que yo Juan lo sabe que yo he pasado mucho miedo y contra más miedo pasaba más experiencia tenía claro esa es la teoría de Pedro Morós y así y a mí me ha pasado y yo doy por válido lo que dice Pedro porque es que es así a mí me ha pasado contra más miedo yo pasaba más experiencias tenía paranormales claro porque te sugestionaban más Rocío claro es que es que a ver entonces yo recuerdo en un principio Rocío yo recuerdo en un principio que en ti al principio ahora ya no porque digamos que ya has llegado a controlarlo pero en un principio la sugestión en ti estaba muy fuerte demasiado porque acuérdate que alguna vez me decían no es que me han tocado aquí me han dado aquí digo Rocío que hay muchos bichos que puede ser un bicho que haya hecho así y te dé la impresión de que te han tocado o sea es que la sugestión era muy fuerte ahora ya lo controlas ya no era su gestión es que estaba caga de miedo las cosas como son siempre que cualquier cosita que yo escuchaba a lo mejor un Juan iba pasando y rozaba una piedra y yo me cagaba de miedo no no es así sí 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 es que en un principio era así por eso te digo que mientras más miedo tenías más fenómenos pasaban bueno no tenías por qué ser fenómeno vale sí pero bueno pero una pregunta Juan esta serie de personas que hicieron este experimento oye muy bien porque son personas científicas que supone que tienen unos estudios una carrera pero si nosotros nos quisiéramos proponer hacer un egregos tú crees ¿por qué no lo decimos? hombre porque estás diciendo que llevaría meses de intentarlo sí sí tenemos algún lugar nosotros tenemos aquí varios sitios que no hay nada que sabemos que no o por lo menos a ver no hay nada por lo menos nosotros no hemos comprobado que haya nada potente porque no lo experimentamos vamos porque en colonias que no hay nada lo tenemos aquí cerca nos cogemos una casa determinada la que nosotros eso y nos proponemos ir todos los meses una noche a experimentar allí y a crear una entidad ¿y por qué tengo yo la sensación? y la documentamos la grabamos y lo documentamos todo y por qué a lo mejor me equivoco pero por qué tengo la sensación de que no funcionaría no sé no sé no lo sé no lo sé es que de verdad me cuesta a esta gente le funcionó lo único que tienes que hacerlo es bien y documentarlo todo ¿pero a qué te refieres? vale ¿pero a qué te refieres? que toda la historia que te inventen la pasa a punto no sé a qué te refieres exactamente hay que inventar una historia que tenemos que inventarla entre todos y tenemos que ir inventándola a la medida que vayamos yendo allí de un día a otro bueno pues vamos a empezar con el fantasma de fulanito vale pues vamos a llamar a este fulanito fulanito por ejemplo se le ocurre a Rocío bueno pues fulanito tenía a la mujer que le ponía los cuernos y entonces él la mató a él y a la mujer ya empezamos a hablar de ese fulanito que mató a su mujer y ya lo vamos centrando toda la experimentación que vayamos haciendo allí es diciendo fulanito ¿por qué mataste a tu mujer? ¿por qué no sé qué? y seguimos con la experimentación todo eso lo vamos documentando hemos añadido a la historia que fulanito mató a su mujer anotado en un eso día tal tercera experimentación lo vamos anotando y vamos añadiendo una historia y vamos a centrarnos vamos a ir dos tres meses que no sé si vamos toda la semana no podemos ir o seis meses o un año que llegamos bueno pues todos los meses vamos a ir allí y vamos a intentarlo como grupo omega 4 si yo estoy de acuerdo si pero pero es muy importante para eso es muy importante ir documentando lo que nosotros nos vayamos inventando y no tendrás que creerte tú un poquito la propia historia que vas a contar pero si es que nosotros no nos vamos a creer porque sabemos que nos la estamos inventando ahora en el momento que se empieza a interactuar tú por ejemplo coges una grabación coges una grabación es que así se crean muchos segregos coge la grabadora mañana encuentras un sonido no muy identificable entonces tú te consta que dice Pepita lo traduce Pepita vale pues nos vamos a quedar con Pepita a partir de eso Pepita entra en la historia y ya vamos a documentar con Pepita o sea pero eso tú para que sea un experimento correcto tienes que anotarlo bueno es lo que hemos recibido una parafonía que nos parece que dice Pepita lo vamos a incorporar en la historia ¿me entiendes? y así continuamos vamos a hacerlo ¿a ti qué te parece la idea? a mí me parece estupendo ¿te parece interesante? sí ¿no te parece perder el tiempo? no es una experimentación oye voy a decir una sección en vía incógnita va a ser la experimentación de ese mes como lo subimos una vez al mes la parte de experimentación que vamos a hacer en tal sitio en ese mes si es que tenemos resultados si no los tenemos no podemos decirle nada a los clientes no, no, pues no hasta ahora no hemos tenido resultados pero sí hemos inventado esto vale, se lo podemos hacer de todas maneras oye os voy a decir una cosa a todos los oyentes esto que acaba de proponer Juan y que estamos diciendo todos que sí no nos lo esperábamos ninguno no, no o sea ha surgido aquí ahora mismo oye pues vamos a hacer vamos a intentar que a ver si se puede crear un egregor tenemos un lugar muy cerquita de aquí que nos pilla a todos más o menos bien es un lugar que sabemos que hemos encontrado en algunas casas de aquí hemos encontrado alguna pequeña fenomenología pero bueno que nada importante vamos a buscar una casa en la que estemos cómodos en la que sepamos que vamos a poder ir de continuo a esa casa en un lugar determinado y vamos a hacer el experimento yo ya tengo la cabeza la casa donde la podemos hacer ¿ah sí? sí fijaros todos los oyentes que cuidado que nos estamos nos estamos comprometiendo oye si lo decimos sí, sí luego los oyentes que quieran escucharlo a ver si van a llegar y van a decir los oyentes oye que no decís nada de esto que habéis hecho no, no seguro ¿no? no, no cuando empecemos a hacerlo a ver que hay que hablar con el resto del grupo no, ya supongo claro bueno, de momento estamos tres del grupo aquí si nos comprometemos con tres es suficiente para hacer este experimento vale, vale no, no yo estoy seguro que la compañera Santi alguno más seguro que se apuntar perfecto pero que con que nos comprometamos tres que lo vamos a hacer oye os imagináis que realmente mira vamos a ponernos en el Rocío imagínate que realmente hay funciona oye estaría muy bien poder decirle a los oyentes del programa que realmente se pueden crear que hemos hecho el experimento y que ha funcionado y presentarle las pruebas porque no iba a decirlo no, no, no le presentamos las pruebas mira aquí tenéis la parafonía donde está respondiendo a este nombre que es totalmente inventado ahora sí Rocío una pregunta vale hablando tú imagínate que hacemos el experimento que funciona el experimento una vez que des resultado el experimento a ti no te va a crear confusión cuando vayamos a otro lugar de saber que hemos sido nosotros a lo que es realmente es que no tiene por qué no te lo digo porque ella tenga dudas después de que se ha creado no, porque a ver esto es un experimento que está a ver dentro del mundo este paranormal hay muchos tipos de entidades muchos tipos de fenómenos y muchas cosas o sea no tiene por qué que tú puedas crear un egregor ya es un hecho bastante paranormal que tú mentalmente o un grupo mentalmente pueda crear una entidad ya es un hecho bastante paranormal pero eso no influye aunque aunque los digamos los difuntos los fallecidos las entidades como lo quieras llamar o lo que quieras ser yo estoy convencido que son fallecidos porque de hecho la prueba la tenéis en el anterior podcast que habéis escuchado yo estoy convencido de que los fallecidos de alguna manera permanecen aquí no influye para nada que tú puedas crear un egregor ahora si conseguimos crear un egregor otra parte del experimento es díselo, díselo no, no cómo puede interactuar ese egregor con una entidad real oye estás 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 vamos yo no sé no sé cómo cómo cogerte ahí macho bueno pues yo sí sé cómo cogernos que por cierto oye mira por poner otra vez fijaros que me estáis hablando y en la cabeza se me crean dudas sinceramente si vosotros vais a la aldea del silencio que volveremos a la aldea del silencio no, pero ahí no vamos a hacer eso no, no, no no, pero yo os pregunto si vosotros creéis que lo que interactuó anteriormente con nosotros que yo estoy convencido es algo del otro lado ¿qué hacéis para para excepcionaros que eso es del otro lado? preguntáis por los mismos nombres probamos en otra casa ¿cómo lo veis? porque claro ya volveríamos un poco a la dinámica del alamín preguntamos siempre por los mismos nombres el día de mañana llega uno y te dice que has creado un agregor ah, ah claro sí, claro perfectamente si es que puede ser si es que puede ser si es entidad si es entidad interactúa con nosotros como en este caso con Santi y conmigo y nos dice su nombre lo suyo es que dirigimos al pueblo el nombre que nos ha dicho ya te digo yo que como en el alamín no vais a interactuar porque el alamín era especial bueno, el alamín era no, a ver es que lamentablemente no, es que la aldea del silencio no es alamín quiero decir no, es una a ver, la aldea del silencio fenomenológicamente es bajo es muy bajo es un lugar bajo hay porque hemos conseguido alguna prueba pero es un lugar bastante bajo oye vamos a ver si porque yo allí pienso ir a experimentar muchas más veces vamos a ver si sube porque otra teoría que hemos referido antes de Pedro Amorós es que según vayas experimentando el fenómeno se va incrementando si, yo pienso lo mismo dicen que si que hay lugares que los puedes porque los empiezan si lo hay aletargado lo puedes como activar exacto pues no puede ser eso una forma de crear egregor fíjate yo no sé en el caso de la casa de los golpes esto ya lo estoy diciendo a posta jugando un poquito con la mente de mi compañero que lo conozco bastante bien en la casa de los golpes yo, bueno que es mi casa yo al principio como dice Juan yo estaba cagado de miedo había mucha actividad incluso me han llegado a tirarme las cosas de los muebles ahora como no tengo miedo los mando a hacer puñetas de alguna manera ya no tengo tanta actividad como antes pero escucha ves Rocío está poniendo el ejemplo de la actividad paranormal que hay en su casa que ya no es que vaya sino que vive allí ahora llego yo como desconocido y digo oye lo de los golpes no será porque has creado es que si nos ponemos por teorías yo sé que ella me va a decir que tanana me va a decir que no pero claro una persona desconocida que quiera ponerte en entredicho y que sea fiel a esta teoría cuidado lo mismo te echa un poco tu trabajo por tierra no, no, no no te puede echar tu trabajo por tierra puede tener una teoría sobre tu trabajo pero es que eso es lícito yo acabo de decir que abajo de la actividad no que haya desaparecido cuidado es que es lícito no ha desaparecido la actividad sigue lo único que a mí no me da tanto miedo entonces no le hago caso yo me puedo creer que el casa de Rocío es un egregor o no pero independientemente lo que crea Rocío lo que creamos nosotros o lo que creamos los que estamos experimentando es independiente tú puedes creer lo que quieras es lícito es lícito que tú creas lo que quieras ¿me entiendes? mientras que no te metas con el trabajo que hacen los demás ¿no? escucha pero Rocío una cosa tú estás lo que estás diciendo es que básicamente desde que no lo haces caso baja el fenómeno llegamos hombre llama menos la atención porque ve que no le hago caso yo creo que es así es lo que yo creo realmente porque antes estaba más pendiente porque había fenómeno y estaba más pendiente del fenómeno tenía la mosca detrás de la oreja todo el rato estaba cagada de miedo todo el rato y ahora como que sí yo sigo notando lo mismo que antes yo estoy en la cocina y me ha amenazado conmigo en mi cocina y hemos notado a alguien detrás yo sigo notando a esa persona detrás de vez en cuando y veo pasar a alguien de vez en cuando lo que pasa es que ya no le presto atención bueno esa es la diferencia bueno pues yo creo que nos quedamos con esto aquí nos hemos comprometido a lo mejor muy a la ligera si porque si continuamos a mi compañero le va a explotar la cabeza no no le estoy viendo que le está saliendo humo no pero bueno para que lo sepáis queda pendiente de eso que vamos a intentarlo al menos vale vamos a intentarlo yo me comprometo nos comprometemos a intentar crear un egregor vale oye vamos a estar ponemos un tiempo como un trabajo más vamos a ir dos horitas todos los meses vamos a ir dos horitas a allí a este sitio le vamos a poner un nombre la mansión lo que se os ocurra no vamos a inventar el nombre no vamos a inventar una historia no lo vamos a ir inventando todo inventado ya os lo iremos contando vale pues ahí queda para que lo sepáis así que si os gusta la idea queréis darnos ideas ya sabéis el correo electrónico fotografiafantasma arroba gmail punto com todo junto y sin acentos bueno y os dejamos que no nos vamos del todo porque ahora a continuación vamos a tener al compañero Daniel Barrios que viene a presentarnos su nuevo libro vivencias del más allá hasta ahora amigos ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando Vía Incógnita. De este segundo libro leeré textualmente la trasera del ejemplar y luego trataré de exponer un poquito de lo que trata sobre todo de las invitaciones gracias a los compañeros. Bueno, pues en este nuevo libro he decidido invitar a personas de mi confianza desde todos los puntos de España para que ellos mismos expongan sus relatos sobre diversas experiencias que han considerado como inexplicables. Situaciones inusuales en la vida cotidiana a las cuales no han sabido darle una explicación lógica. Más de medio centenar de testigos han vivido durante su vida algún suceso en referencia a la fenomenología paranormal y aquí quedan expuestos tal como lo vivieron en primera persona. Estas vivencias tan interesantes vienen acompañadas de las propias experiencias vividas por el autor, además de su opinión más personal. Esa es la esencia de este nuevo proyecto, presentar experiencias sin haber buscado el fenómeno, sino que la causa paranormal es la que te encuentra a ti. Con prólogo del reconocido escritor e investigador en parapsicobiofísica, experto en TCI y presidente de la SEIP, don Pedro Amoroso-Gor. Bueno, decir que para mí es un orgullo personal el poder conseguir haber sacado a la luz este libro, puesto que al igual que en mi primer ejemplar, Respuestas del más allá, traté de exponer a los inicios como a mí me gustaría leer en todos los libros de parapsicología, parapsicobiofísica, término acuñado este último por don Germán de Argumosa y Valdés, en paz descanse. Pues en este de Respuestas del más allá me autoinvité a presentar lo que es la presentación de personas que han traído a este país, a España, la parapsicología, la parapsicobiofísica, como fue el primero en este caso don Germán de Argumosa, anteriormente mencionado. Y gracias a él, pues todos los que estamos metidos en este mundillo de la parapsicología, en llamado misterio, tanto el dueño de este programa de Luis Merino como un servidor, pues tratamos de intentar acercarnos más a la causa paranormal. Y poco a poco ir intentando, formándonos, aprender, saber tratar una metodología a la hora de intentar interactuar con la causa paranormal. Pues en este primer libro, como decía anteriormente, Respuestas del más allá, trataba de eso, trataba de los inicios y luego experiencias personales realizadas por un servidor en diversos enclaves por parte de la geografía española y exponer los casos y vivencias que haya vivido en primera persona, que para mí no hayan tenido una explicación lógica y que nos haya dejado, pues que para mí han sido unos sucesos totalmente inexplicables o, mejor dicho, que la causa paranormal ha querido interactuar con nosotros de una forma inteligente sin haber podido nosotros dar una posible lógica al fenómeno, a lo vivido en ese momento. Y el final es, pues como que considero lo que es como confesiones, y esas confesiones es de cómo trato de exponer que creo que a día de hoy, pues el misterio, por desgracia, está un poquito podrido a causa de, por lo de siempre, el protagonismo del mismo experimentador, explorador, investigador, como queramos determinarlo y luego, pues experiencias de que no te aceptan los permisos de investigación, pero luego llegan los medios de comunicación y a ellos, si tienen renombre, sí se los aceptan, pero a un simple civil, pues no. Pero esto es resumido muy brevemente de lo que trata el primer libro. Este segundo, porque hago esa anticipación presentando el primero, no es por publicidad, es simplemente para que se entienda que al primer libro es a causa del experimentador, que es un servidor, expone las experiencias vividas en primera persona habiendo buscado el fenómeno. En este segundo, Relatos Paranormales, con el subtítulo de ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? Trata de todo lo contrario. Le he dado la vuelta y he dicho, en vez de exponer mis casos, mis experiencias en las investigaciones realizadas en diversos enclaves, lo que he querido es que sea lo contrario. Y lo contrario para mí era y es invitar a personas de confianza, personas que a mí me demuestren, me hagan sentir esa vibración de que no es que tengan el don de la verdad, sino que son fieles y leales al misterio. Y ahí puedo incluir a experimentadores, investigadores, como considero al amigo Luis Merino, a Juan Antonio García, que están ambos en el libro, invitados, exponiendo sus testimonios. Y para mí es un orgullo y agradecimiento desde aquí, por supuesto, por haber depositado esa confianza hacia mi persona. Y son testimonios en los cuales solamente pedí una pequeña condición. Y esa condición era que no quería que sea buscando el fenómeno, yendo a experimentar, a investigar a los enclaves. Sino que lo que quería era que expusiesen todos los invitados, estamos hablando de más de un centenar de personas, que expongan los casos, bueno, más de un centenar de personas, pero todavía no he contado cuántos casos exactamente son, porque unos han presentado dos, tres casos, otros cinco y otros hasta ocho o diez. Entonces, total libertad tenían, pero la única condición, por titularla de alguna manera, era que el testigo, el invitado, el caso que deleitase, tenía que ser sin haber buscado el fenómeno, sin buscar la fenomenología paranormal. Tenía que ser que la causa sea la que te haya encontrado a ti. Porque, como siempre digo la frase que llevo durante años mencionando, considero que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Entonces, en este caso, no quería que el investigador, experimentador o cualquier compañero de trabajo, compañera de trabajo, amistad de hace años, expusiese un caso porque se ha ido a investigar a algún sitio, sea un enclave abandonado, sea un castillo con permiso de investigación, sea en tu propio hogar. Yo lo que no quería es que el invitado buscase a la causa, sino que la causa te buscase a ti. Y estos son los casos que se exponen en este nuevo ejemplar de relatos paranormales. Trata de eso, de experiencias que considera el invitado como inexplicable, fenómenos aleatorios, sueños, premonitorios, fantasmogénesis, espectrogénesis, lo que fuere que haya interactuado o que haya vivido, haya presenciado un fenómeno paranormal sin que el testigo lo haya buscado. Esa es, en realidad, en definitiva, la intención de este ejemplar. Muy agradecido, puesto que han aceptado muchísimas personas esta invitación. Y dentro de esa condición que dije anteriormente, también debo de añadir, porque es mi realidad, es como yo quería, y agradecido quedo porque no haya habido ningún problema, es que a la hora de presentar el testimonio, los testimonios, solamente pedía que, además de no buscar el fenómeno, que es todo lo contrario a respuestas del más allá, como dije anteriormente, también quería que cada testigo, cuando finalizase de contar el caso, quería que apareciese su imagen con su nombre y apellido, puesto que no quería ni podría permitir, porque no dormiría a gusto, hablando claramente, en que el amigo lector que obtuviese en sus manos este ejemplar, yo no quería que leyese los casos y cuando finalizase, o en el inicio, se titulase como anónimo, puesto que no me lo perdonaría, porque a la hora de obtener este ejemplar y leer el caso, algunos de ellos, de las vivencias, más de una persona tengo claro que le va a resultar muy familiar, que lo haya vivido esa persona que lo está leyendo, y que sea muy parejo el suceso, que se asimile muchísimo lo que le contó un familiar, lo que fuere, pero yo quería que apareciese con nombre y apellidos y con la imagen del invitado, puesto que anónimo, para mí, a la hora de leer la palabra anónimo, quedaría muy simple, en el sentido de que aquel que lo ha escrito, puede ser cualquiera, ha podido agrandar esa verdad para que quedase más, ¿cómo decirlo?, espectacular, más poco creíble, es lo que quiero decir en definitiva, con lo cual, presentando la imagen del invitado, presentando el nombre y apellido, ahí se demuestra, por lo menos para mí, que esa es la verdad de esa persona, lo ha vivido en esa persona, esa persona en su momento, lo ha expuesto como lo vivió, sin ningún tipo de condición a la hora de presentarlo, y el amigo Luis puede decirlo como en primera persona, escríbelo tal y como lo sentiste, no hay que agrandarlo, no hay que ponerle, simplemente las palabras que te salgan a ti en el momento, que salgan del corazón, y lo presentas tal como lo viviste y lo sentiste, sobre todo me quedo con lo último, como lo sentiste, no hablo de sensacionalismos, hablo de simplemente decir la verdad, posteriormente, a la hora de leer el caso de cualquiera de los invitados, pues me ocupé de leer y releer el caso, y cuando yo ya tenía claro el caso 100%, y lo disfrutaba, porque esa es la finalidad, hablando egoístamente, lo disfruté internamente a la hora de cada vez, de que cada vez, cada compañero o compañera, me enviaba su relato, sus relatos, pues un servidor lo disfrutaba al máximo, y luego, pues a la hora de leer el caso, expongo mi opinión más personal, y de exponer mi opinión más personal, hablando humildemente y sencillamente, lo que yo creo que fue o podría ser, o simplemente una opinión de que me parece un caso súper interesante, pues posteriormente aparece la imagen y el nombre de apellidos, como dije, del invitado anteriormente. Me siento muy orgulloso por este nuevo trabajo, puesto que esa confianza que han depositado es de agradecer eternamente, y así lo estoy, y bueno, esa es mi intención, el prólogo, como dije, del maestro para mí, don Pedro Morós, y un honor igualmente, como con don Santiago Vázquez, que fue el prologista de mi anterior libro de respuestas más allá, y quien lo quiera obtener, pues está en Amazon, en cualquiera de los libros, en este caso estamos hablando de relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra asistencia, pero bueno, a la hora de publicitar, si quiere Luis que lo haga, pero bueno, en resumen, como ya dije, Amazon. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, como siempre, tanto en De Tú a Tú con Daniel Barrios en mi canal de YouTube, estás invitado como siempre, para lo que quieras, y cuando quieras, y un honor, repetir de nuevo, en este programa tan interesante, y gracias por todo, y si alguien de vosotros, o de ustedes, os tiene algún día el ejemplar, pues mi máximo respeto, miles de gracias, y espero que os guste, pero lo único que sí que puedo decir, alto y claro, es de que por mi parte, y pongo la mano en el fuego por los invitados, solamente se ha dicho la verdad, quien quiera entender que entienda, pero este es un libro, como se considera el autor de él, transparente y de cara, guste o no guste, esa es la realidad que vivieron todos los invitados, y es la opinión personal de un servidor. Con lo cual, muchísimas gracias, que se os dé muy bien a todos, feliz día, y hasta la próxima. Estás entrando, en la sección curiosidades. ¿Dónde está enterrada Cleópatra? La condenada historia de amor de Marco Antonio y Cleópatra, han convivado al mundo durante siglos, el general romano asolado por el dolor y la vergüenza, después de su derrota final en la batalla de Acción, año 31 a.C., a manos de su enemigo Octavio, se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia, de que la reina de Egipto había muerto, sin embargo, su amante seguía viva, se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió a sus heridas, abrazado por su reina. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleópatra rodeada de suntuosas perlas, oro, plata e innumerables tesoros egipcios, se suicidó el 12 de agosto del año 30 a.C., posiblemente por la mordedura de una cobra egipcia, o una spitz, un poderoso emblema de la divinidad faraónica. Tenía 39 años, su cadáver fue momificado, y por orden de Octavio, enterrado junto a Antonio. Unos 16 siglos después, en su obra, Antonio y Cleópatra, del dramaturgo William Shakespeare, pronunció, ninguna tumba en la tierra encerrará a una pareja tan célebre. La ubicación de la tumba de Cleópatra ha sido un enigma durante cientos de años. Si era tan grandiosa como los informes romanos cuentan, la tumba debería haber dejado su huella en la arqueología de Alejandría, pero nunca se ha encontrado ni rastro. Alejandría y sus alrededores, generalmente, han atraído menos atención que los sitios más antiguos ubicados a lo largo del Niro, y la ciudad misma se ha vuelto cada vez más difícil de excavar. Hoy, la mayor parte de la antigua Alejandría está sumergida bajo aproximadamente 20 pies de agua. ¿Quiénes construyeron Stonehenge y por qué? Por más que lo investigan, ninguna teoría se acerca a explicar el enigma de Stonehenge. Las historias más antiguas sobre Stonehenge cuentan que un mago llevó las piedras volando desde Irlanda. Todavía se puede ver la huella de un talón donde el diablo le arrojó uno de los megalitos a un fraile. En otra piedra, el agua enrojecida por algas se acumula como la sangre de las doncelles sacrificadas. La investigación histórica, al no encontrar ningún registro de la construcción de Stonehenge, trató de fijar el logro en pueblos antiguos conocidos de otros países, griegos, romanos y daneses de principios de la Edad Media. Tal especulación se calmó en el año 1901, cuando la primera excavación científica en el sitio no expuso nada que no fuera reconocido como herramientas y escombros de los británicos prehistóricos. ¿Fue el símbolo máximo de una cultura altamente clasificada, tal vez donde los grandes monumentos eran expresiones de estatus, poder y medios de control? ¿O fue un punto focal en un mundo igualitario que necesitaba lugares espaciosos para que las personas se reunieran para comerciar, socializar y participar en rituales y ceremonias comunales? Con nuevas innovaciones científicas, más excavaciones y más arqueólogos haciendo más preguntas, ahora tenemos significativamente más datos y más tipos de ellos de lo que se podría haber imaginado hace 40 años. Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de cuán asombrosamente bien logrado técnicamente es y francamente, cuán extraño. Esto, en él, continúa siendo un misterio. ¿Qué intenta decirnos el manuscrito Voynich? Si ojeras el pergamino desgastado del manuscrito Voynich, te encontrarías página a otra página con un texto totalmente incomprensible. El volumen está escrito completamente en un idioma o código que nadie ha podido identificar aún, acompañado de una serie de ilustraciones vívidas y seductoras. Además de no poder descodificar el contenido del manuscrito, los académicos tampoco saben quién lo creó o por qué lo eligieron para hacerlo aparentemente indescifrable. El manuscrito Voynich combina textos en un idioma o código desconocidos y dibujos integrantes. El pergamino que compone el manuscrito data del siglo XV y probablemente se produjo en Europa Central a finales del siglo XV o XVI. Como no podemos entender el texto, las ilustraciones son la mejor indicación del contenido del manuscrito. Aparentemente incluye material médico y científico con páginas dedicadas en las propiedades medicinales de las plantas así como las sustancias farmacéuticas que se pueden derivar de ellas. Una sección sobre astrología y astronomía y un segmento que puede o no enumerar recetas. Sin embargo, parte del material visual es muy difícil de interpretar. Una secuencia de ilustraciones muestra figuras femeninas desnudas reclinadas en agua o en otra clase de fluido rodeadas de sistemas de tuberías. ¿Será que muestran literalmente los beneficios terapéuticos del baño o serán alegóricas? A la luz de las ilustraciones es posible que el texto en sí mismo esté relacionado con el aprovechamiento de los poderes de la naturaleza y el cosmos potencialmente a través de procesos mágicos y alquímicos. El compilador del manuscrito probablemente quería mantener esos conocimientos en secreto para evitar que otros se los apropiara porque la iglesia y las autoridades seculares desaprobaban la alquimia y la magia. El manuscrito se encontraba en la corte de un personaje fascinado por la alquimia, el sacro emperador romano Rodolfo II, fallecido en el año 1612. Rodolfo bien pudo haberlo adquirido del astrólogo Inglés John Dill quien compartía su interés por lo oculto. Si bien los historiadores han descubierto muchas de las complejidades de la fascinación furtiva de la gente por la magia durante los siglos XV y XVI, el contenido del manuscrito Boyleach sigue siendo un enigma. Con suerte llegará el día en el que algunos de los eruditos que estudian detenidamente el manuscrito hagan un gran avance y sus secretos finalmente saldrán a la luz. ¡Gracias! Estás escuchando Vía Incógnita Tiberio Murcia Godoy Docente, investigador, historiador y cronista de la ciudad de Onda un pedazo de España en el centro de Colombia. Estos son algunos de las leyendas que en una u otra forma estamos compilando para darles a conocer a Colombia y al mundo. Primero iniciemos con algo interesante que aconteció frente al edificio Fallá El edificio Fallá está ubicado en el casco histórico sobre la calle Real del retiro Carrera 10A entre la casa de los Virreyes y el puerto del retiro pues bien en una noche que pasé aproximadamente a las 12 y 10 de la madrugada sentí un elaje ese elaje pues me sorprendió porque venía caminando un poco fuerte venía a elaborar una empresa cervecera que existía en la ciudad en ese entonces y al llegar ahí frente al edificio Fallá sentí ese elaje me acordé que los mayores nos decían que podíamos mirar por el hombro derecho o el hombro izquierdo pero el temor fue grande por lo cual no decidí ni mirar ni para un lado ni para el otro el problema era que no podía correr entonces me dediqué a orar ahí se me acordé de rezar y caminando tres cuadras antes de llegar al puente de quebra seca para llegar al barrio antiguamente llamado Playa de Brujas hoy Pueblo Nuevo hasta ahí sentí el frío el elaje que calaba los huesos y pude salir corriendo hasta llegar a la casa y allí en la casa pues descansar tranquilamente al otro día busqué al señor Roque Gutiérrez un rezandero profesional de la ciudad que se daba el gusto de asustar en las últimas noches de un novenario a los presentes porque terminaba con el padre nuestro al revés cuando le pregunté a Roque y le conté lo sucedido él me contó que era que me estaban aguaitando aguaitar es como esperar y a usted lo estaban aguaitando algunas personas para robarla para abortarle en eso no llevaba ni siquiera chiros sino chiros sucios pero donde me hubiesen aparecido el susto hubiese sido terrible por lo tanto en ese sitio el edificio falla en donde había fallecido en el año de 1979 un joven y un bombero cuando el edificio se quemó fue una experiencia increíble la cual no quiero repetir el amigo Díaz John Jairo Díaz quien está sepultado en el cementerio de la ciudad de Onda fuimos muy cómplices pues salíamos recorríamos bebíamos pero desafortunadamente un tiro de un francotirador de algún grupo subversivo de los tantos que hay aquí lo asesinó y perdió la vida lo curioso es que cuando labore en el museo del río grande de la mandalena en el activo puerto el retiro donde partió el virrey cerda y mutis en 1761 y Alessander von Humboldt en el 1801 y muchos otros personajes pues empecé a observar como algo raro cuando en un sitio denominado café la maravilla yo venía de orientar algunas clases como cronista historiador como decía venía de orientar unas clases a los estudiantes de básica primaria cuando bajando la cuesta de San Indelfonso en la cuesta de la maravilla toda la esquina que hubo un café llamado la maravilla a las 12 10 12 y 15 pero del día a plena luz del día observé a John Jairo observé a John Jairo con su sonrisa su camisa floreada y un aura un aura que lo protegía un aura que lo protegía y cuando yo le decía John Jairo usted está muerto usted por qué tiene que aparecer y me dice usted está muerto y llamaba a Pedro González y le decía mire Pedro aquí está John Jairo pero Pedro González tampoco me respondió el aura y John Jairo se fueron deslizando y en ese desliz pues bojó la cuesta la maravilla como era el mediodía almorcé y luego almorzar busqué a la familia de John Jairo allá me encontré con la madre el padrastro los hermanos quienes estaban en ese momento almorzando y les pregunté por qué se me apareció John Jairo si yo nada tengo que ver con John Jairo sino simplemente una amistad cuando él vivía todos se miraron asombrados y nadie contestaba hasta que su hermano quien era maestro de construcción y quien venía realizando unas obras en el apartamento de mamá dijo compadre lo que pasa es que yo le dije a mi hermano que cuando usted me pagara yo le mandaba hacer una misa le contesté la próxima vez me cobra usted porque el susto fue tremendo el fraile sin cabeza bueno en mis ratos de ocio pues también hacemos el guía turístico de la ciudad y uno de los operadores de turismo quien había leído mi libro los mitos y leyendas de la villa de San Bartolomé de Onda e inspección de Puerto Bogotá me dijo Tiberio necesito que le pegue un susto a un grupo de personas que voy a llevar escojo el sitio escojo el lugar y allá lo llevo un joven del barrio Ambalemita a orillas del río Arlí hoy río grande la Magdalena se había vestido en una ocasión en un carnaval de la subienda se había vestido de cura o frailes en cabeza tremendo ese era el personaje y el traje que necesitaba para llevarlos el sitio un chircal bien arriba de quebrada seca entre el sector de quebrada seca cuesta de los muertos playa de brujas cerro cacao en pelota el chircal está a unos un kilómetro de un sector poblado de la ciudad preciso el lugar oscuro tenebroso y por ende pues con leyendas de espantos pues bien allá fue y se finiquitó el susto para los turistas en el chircal de la quebrada seca contraté con este joven y listo nos pusimos de acuerdo la hora preciso como yo soy miedoso no acompañé al grupo esa noche hasta el chircal de quebrada seca me senté a esperar la reacción de que le apareciera el amigo con su traje del cura o frailes sin cabeza en el chircal y oh sorpresa venían exhaustos felices sonrientes pero con esa sonrisa nerviosa el operador de turismo se me acercó me dio la paga por estupendo espectáculo según él los habían asustado como él quería yo feliz mirando hacia la derecha cuando ya se habían ido los turistas y el operador observándose la derecha donde tenía que aparecer el personaje que yo había contratado lo veo que me sale por la izquierda yo feliz saco la parte la paga y él llega y me dice que disculpara por haber llegado tarde como que tarde entonces quien asustó a esa gente le pagué y nos devolvimos porque yo no quería preguntar más pero que el fraile o el cura sin cabeza le salió calle de quebrada seca en una época que existía un artista local llamado Orlando Huila González quien estaba pintando en un antiguo burdel denominado la pilda rica y que se había convertido en guardería a eso de las 12 de la noche estaba acompañado del señor Zambrano un antiguo trabajador de telecomunicaciones de onda y allí un alcalde había mandado a recoger porque iba a pavimentar la calle del medio la calle de quebrada seca y había montículos a lo largo y ancho de la calle llamamos calle pues la carrera 10 que comunica la calle del medio la calle de quebrada seca sector del rincón guapo cuesta de los cocos y callejón de los muertos pues estando estos dos personajes don Hernando Zambrano y Orlando Huila González popularmente llamado la condesa ahí estaban pintando Orlando pintando las figuritas de Pinocho y otros personajes y don Hernando Zambrano observando cuando se les apareció una señora completamente de blanco de un momento a otro llevaba un ramo de flores y les preguntó disculpe donde vive la señora Julana de Tal don Hernando le señaló que se le parte alta cuando ellos se miraron Orlando y Hernando se miraron y observaron ya la anciana no estaba Hernando se asustó más porque lo que la anciana estaba buscando era a su difunta madre que había fallecido hacía diez años y esta ánima en pena iba hasta ahora para el sepelio de una difunta cuesta de los muertos la cuesta de los muertos aún muchos no sabemos por qué el nombre si era porque era el camino para llegar rápido al cementerio para descender o porque subían los muertos humildes en fin aún estamos escudriñando pero en la cuesta de los muertos hay una ceiba una inmensa ceiba y en esa ceiba pasan cosas muy curiosas pasan cosas muy raras bueno voy a contar tres que pasaron una personal y otra de dos vecinos antes la cuesta no era cuesta era un caminito ahí muy angosto que no sobrepasaba a los 30 40 50 centímetros en esa época le llevaba a mi hermano que estaba celando en un celador por allá en un barrio que luego se llamaría El Villa barrio nuevo de la ciudad al sur que iba con un compañero y le llevamos la comida cuando nos devolvimos pues pasamos frente al cementerio llegamos a la calle Madrid y para acortar el paso para llegar a la casa quisimos devolvernos por la cuesta de los muertos muy jóvenes nosotros nos devolvimos subimos bajamos perdón descendimos dio sorpresa cuando salimos ambos corriendo pendiente arriba calle Madrid exhaustos hasta la parroquia de San Bartolomé hoy de Nuestra Señora del Rosario allí preguntamos usted que vio él vio tumbas yo vi ramos de flores y coronas y el susto fue tan tremendo que nunca más personalmente volvimos en la noche a bajar o a subir por la cuesta de los muertos a otra persona ya cuando estaba empedrada iban descendiendo una o dos de la mañana en un vehículo y vieron debajo de la ceiba vieron debajo de la ceiba un estilo como de closet y cuando el carro el taxista emprendió la velocidad el closet se movió hacia un lado y volvió a quedar en el mismo sitio cuando el vehículo pasó esta persona prometió que de noche no volvería a pasar así fuera en vehículo y otra que le pasó a Javier Clavijo estaba con su novia en esas cosas de la vida en esas visitas amorosas que se hacen a medianoche venía del club y le pareció mucha gracia allí al lado de la ceiba apiarse con su novia el problema fue que la novia quien estaba de frente mirando la ceiba observó que descendía descendía una persona y obvio allí vivía una persona que tenía un problema en su pie derecho y andaba coja pero cuando vio lo más importante de esta mujer fue que la persona a medida que iba descendiendo un desnivel casi de 50 grados iba directamente para donde ellos cuando se percató Javier se subieron a la moto que estaba ya apagada y dejaron correr el susto fue tremendo porque si allí vivía una persona pero era pequeña era coja y el que vio la novia de él fue una persona ya alta y con sus ojos rojos la leyenda narra que en la cuesta de los muertos en la época de la violencia ahorcaban a las personas y que por eso allí desde hace más de un siglo siempre en la cuesta de los muertos aparece algo sobrenatural y continúa apareciendo así la hayan pavimentado Tiberio Murcia Godoy docente e investigador de la institución educativa departamental Puerto Gotagua miembro del centro de historia de Onda Tolima cronista e historiador de la ciudad de Onda un pedazo de España en el centro de Colombia amigos hoy hemos tenido la grandísima suerte de tener con nosotros a Tiberio Murcia Godoy uno de los grandes historiadores de Colombia que hoy nos haya contado una experiencia tan personal en el programa es todo un lujo y un privilegio que no hubiera sido posible si no es gracias a mi buen amigo y compañero Edwin Osorio al cual mando un fortísimo abrazo por haber conseguido que este contacto entre nosotros haya sido posible desde Vía Incógnita nos sentimos muy honrados y muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha brindado tengo que decir de Tiberio que ahí lo tenéis un historiador en toda regla una persona con carrera con estudios alguien que estando dentro del mundo de la ciencia cree en la existencia del misterio y de lo paranormal que tan contrario es al pensamiento de personas científicas que queréis que os diga ver como Tiberio no hace incompatible la ciencia con los misterios lo convierte en una persona totalmente admirable y hoy me gustaría despedir el programa hacer una pequeña reflexión sobre el miedo muchos sabéis que me dedico también de manera paralela al mundo de la música el segundo disco de mi banda de nombre Vanagloria por cierto ya llevaba consigo el título La Dinámica del Miedo y es que no es para menos el miedo está presente en nuestro día a día y solo en ciertas ocasiones se manifiesta creando inseguridad ante cierto tipo de situaciones muchos de los amigos oyentes que no habéis salido nunca a experimentar nos dejáis en ciertas ocasiones comentarios indicando que somos muy valientes por no sentir miedo ante cierto tipo de fenómenos inexplicables no hay que equivocarse amigos que nosotros podamos controlar cierto tipo de emociones en ciertas situaciones no nos exime para nada de tener miedo os puedo asegurar que nadie absolutamente nadie ni siquiera el investigador más experimentado está exento de tener una situación donde le invadan este tipo de sensaciones tan desagradables a los experimentadores nos vais a salir como si no te miéramos ni a nada ni a nadie hasta que el fenómeno te encuentra a ti en una situación que no te esperas y solo basta un momento para comprobar que el miedo está siempre latente en cada uno de nosotros y es que científicamente todos sabemos lo que es el miedo es una reacción de nuestro cerebro que nos pone en alerta máxima ante un estado donde este cree que hay una cuestión de supervivencia inmediata o cuando cree que nuestra integridad física se halla en peligro los cinco sentidos se agudizan se dilatan las pupilas hay una ligera sudoración en las manos acompañada de posibles temblones de pierna junto a una ligera palidez que muestra nuestra piel y agitación de la respiración entre otras cosas la reacción al miedo debería ser inmediata y sin embargo en muchas ocasiones esto no ocurre así recuerdo la vieja película de Cácery Zeta Jones La guarida donde se hace referencia al miedo de manera directa con una pregunta ¿ayudaría el miedo a un estudiante a sacar mejores notas en sus exámenes? ¿por qué el miedo en ocasiones no hace aquello para lo que está destinado? ¿debería ayudarnos a tomar decisiones inmediatas que garanticen nuestra supervivencia y poder salir del paso ante una situación peligrosa? ¿por qué el miedo puede llegar a bloquearnos a paralizarnos incluso? ¿por qué el miedo puede hacer que nos desmayemos que perdamos el conocimiento incluso en el peor de los casos incluso conseguir que tengamos un infarto sobre todo si son personas que además tienen dolencias coronarias esta posibilidad también existe aunque nos parezca algo remoto ¿por qué el miedo en muchas ocasiones hace todo lo contrario de lo que debería hacer? por eso el miedo algo que es tan cercano sigue siendo un misterio nosotros seguiremos leyendo sobre él seguiremos estudiando e indagando para intentar comprender cómo funciona la dinámica del miedo buenas noches amigos nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe la dinámica del miedo 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 no la dinámica del miedo no eso es no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.